Mi amor ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se pula allá mi bebé? ¿Quién? ¿Quién se pula allá? Vamos, pues, vamos, 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 a ver A ver, pues, si son muy valientes A ver, pues, los valientes ¿Quién, mi amor? ¿Quién? ¿Quién es chula, bella? ¿Qué le pasó a mí? ¿Qué onda? Ay, mire, 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 esa otra vincona, vea Mira esa vincona como baja, mire, mire Mire esa vincona como baja Usted, ¿por qué no sube, mamá? Usted, ¿por qué no sube? ¿Por qué le da miedo a usted? ¿Por qué me le da miedo a mi gordita? ¿Por qué me le da miedo a mi gordita? ¿Por qué me le da miedo a mi gordita? ¿Qué me le da miedo? Mamita, mamita, ¿qué? ¿Qué me le da miedo a mi gordita? Venga, acá, vamos, vamos Vamos, preciosa ¿Y mis ojitos qué? A mí, pues cuando me tiran la niña Deme permiso, DJ Vamos Que la niña va a aprender a bajarse Vamos, vamos, vamos Vamos, collita pechocha, vamos Vamos, mami, vamos Mira mío, mira mío, mi vieja Mira miedo, mi amor Mira miedo ¿Qué? ¿Qué, mi amor? Mira mí, mi amor Mira mi princesa Y pinchecha y moja